Canción compuesta por Sisqueto, Señor, cantada por Moroto. Señor, ayúdame en mi lucha, que solo no puedo. Me encuentro muy cansado y sin consuelo. Señor, socórreme y que sin ti me muero. Necesito de ti, Señor, consuelo. Señor, ayúdame, yo te lo ruego. Señor, tú conoces mis pensamientos, los cuales acarrea un gran tormento. Señor, borra de mi mente los malos pensamientos, porque me hacen daño y yo tengo malos recuerdos. Señor, ayúdame, yo te lo ruego. ¡Aleluya! Que te tienes que morir, diviértete lo que puedas. Que te tienes que morir, que el día en que tú te mueras, Nadie se va a acordar de ti, ni tu familia siquiera me verás. Que viva, viva la rabiosa, y ahora está con su celo. Que viva, viva la rabiosa, Que no contrato a estos monedos de la mujer que es celosa, que arruina el mundo este delero. Cuando te encontré Billy, por primera vez, yo sentí la gloria. Tú te sonrojaste, yo me sonrojé y empezó la historia. La conocí en la playa, cuando cayó la tarde, hay una gistana del pelo negro que se llama Pili, ay Pili, cuando me acuerdo de ti, del embrujo de tus ojos, que no me vean vivir como los niños yo lloro y acordando de ti, tú no te vayas, tú no te vayas, tú no me besas. Ay, tú no te vayas de mí, tú no te vayas, quédate conmigo, vente a mi casa. Nadie le cuento yo, ay, primita mía, lo que a mí me estaba pasando. Prima, lo que me pasa, ¿por qué? Yo no encontré en todo el mundo una persona de confianza. No, 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 no. Y ahí en la plaza, ahí en la plaza, ahí en la plaza mayor de Sevilla, hay una bandera que puesta allí está, hay una bandera que puesta allí está, y el que quiera, ah, y el que quiera sentar plaza en ella, es una sereno de capitán, hay corra que te pillo y te con, hay corra que te pillo y te con, hay corra que te llamo con la pata de barro, te doy un más que me piden, y todo te parece poco, y ahora pensaba en regalarte, ya está, torre del oro, a ver si callas la boca, y no levantes el pío, pero y si puedo traerte, los cuatro puentes del río, dueño, soy tu dueño, viviendo imposible, me quitas el sueño, ay, no digo que seas mala, ay, ni se lo consiento a nadie, pide, digo, la confesión tanto y tanto, me va ahora de a la calle, pide que yo te daré, mi última gota de sangre, hay a ver si de esta manera, de una vez, tú te satisfacen, tu boca es mi perdición, tu boca es mi Dios te salve, ay, pídeme por esa boca, aunque sea lordón, Dios nos amparo, la vida, 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 la vida Mi vida, luz que alumbra mi existencia, que en noches de oscuro invierno, mi mente contigo sueña, y andando duro camino, y en busca de la esperanza, de poder besar tus labios, y calmar mi ser amarga, y en el bajo de los recuerdos siempre miro tu retrato, que lo acariciló eso cuando no estaba a mi lado, cuando no estaba a mi lado, le pido otra vez al santo, que nadie besa tu boca, siempre miro tu retrato, que lo acariciló eso cuando no estaba a mi lado. Si quieres venir me encuentro, ya sabes dónde buscarme. La plaza de los canasteros, la calle de los lunares, donde bordan las gitanas, los pañuelitos con arte, lo hacen pa' tu casamiento. Si quieres venir me encuentro, ya sabes dónde buscarme. La plaza de los canasteros, la calle de los lunares, de los lunares, de los lunares. Si alguien rellena y pregunta dónde se encuentra el amor, el amor no es de este mundo, el amor viene de Dios. El amor es una fiesta Donde baila el corazón Y en la sonrisa del niño Donde se refleja Dios La fuerza que mueve el mundo Si recién me preguntaron Donde se encontraba amor Y cuando entre el sol Por mi ventana A Dios daré la gracia Porque así lo Dios ha querido Tú eres el motivo de poder seguir viviendo Las ciencias son palabras Y el mundo es infinito Camina, camina, ando Camina despacito Cuatro salvos van andando Por la orillita de un río La luna me miró Y yo lo comprendí Me dijo que era lo que sentía por mí La luna me miró Y yo lo comprendí Me dijo que era mi vida Lo que sentía por mí Esta es canción de Jeros Titulada Yo no soy de cera Cantada por Moroto Yo no soy de cera Tampoco de cartón Soy del candido Soy del candido Eso lo sabe el Señor Por eso te pido amor Por eso te pido amor Necesito hablar para salir De aquí Como la sabe quiero volar Ya bastante lo que he sufrí Tengo derecho a mi libertad No llores por mí No llores por mí Tengo que pagar Tengo que pagar Dime si me quieres Dime si me amas Pero si es mentira No me digas nada No puedo imaginarte Mundo de colores Que también se vive Dice de ilusiones Dime si me quieres Dime si me amas Pero si es mentira No me digas nada No puedo imaginar Mundo de colores Que también se vive Dice de ilusiones